A continuación, te indicamos cómo desactivar tu cuenta de Facebook y Messenger. Ahora, si quisieras tomarte un descanso tanto de Facebook como de Facebook Messenger, te guiaré a través de los pasos. Ahora, si abre Facebook y realiza este proceso en Facebook, solo desactivará Facebook. Pero si entras en Messenger aquí, podemos seguir los pasos y desactivará tanto Facebook como Messenger. Así que estamos aquí, tocaremos la línea 3 en la parte superior izquierda y luego el icono de engranaje en la parte superior derecha. Ahora aquí, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior. Puedes ver el centro de cuentas de meta. Podemos ver más en el centro de cuentas aquí mismo. Ahora aquí, tocaremos los detalles personales a mitad de camino. Y luego, en la parte inferior aquí, puede ver propiedad y control de la cuenta. Tocaremos eso y tocaremos eliminación y desactivación. Y luego aquí elegiremos Facebook. Puede elegir Facebook, pero tenga en cuenta que esto también incluye mensajería. Así que presionemos desactivar y presionemos continuar. Me va a pedir que ingrese mi contraseña. Haré eso y presionaré continuar. Y luego, no importa lo que elijas aquí, presionemos continuar. Y ahora en la parte inferior, me gusta cambiar esto de 7 días a si tocas y te desplazas hacia abajo, no reactives automáticamente. Así que podré reactivarlo manualmente cuando quiera. Ahora presiona hecho y continúa. Y aquí está la clave. Esto no aparece ni tiene una opción si solo lo haces directamente en Facebook. Pero si pasas por este proceso como lo hicimos en Messenger, dice en Messenger, básicamente en la parte inferior, si eliges no seguir usando Messenger, se desactivará junto con tu cuenta de Facebook. Así que no le des al botón ese botón. Continúe usando Messenger. Y luego, en la parte inferior, simplemente presione desactivar mi cuenta. Eso desactivará tanto esa cuenta de Facebook como la cuenta de Facebook Messenger al mismo tiempo. Si alguna vez lo quisiste de vuelta, todo lo que tiene que hacer es volver a iniciar sesión en cualquiera de ellos y comenzar a usarlos y reactivará esa cuenta. Espero que esto ayude. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? De hija la haz en los comentarios a continuación y te atraparé en el siguiente.